En relación a la investigación sobre el homicidio de Eduardo Trasante, en el día de la fecha, se llevaron adelante cinco allanamientos dispuestos por los fiscales Ávila de la Unidad de Homicidios y el fiscal Edri de la Agencia de Criminalidad Organizada, en el cual se detuvo a una persona de 22 años quien está sindicada por el momento como partícipe en la logística previa y posterior al hecho, conjuntamente con otra persona que también va a ser imputada por esta investigación, que ya se encuentra detenida en la unidad carcelaria de Piñeiro por una tentativa de homicidio del día 3 de septiembre de este año. Los fiscales por el momento cuentan con evidencia que será llevada a audiencia imputativa en principio el día jueves o viernes, en donde van a exponer a estas dos personas como partícipes, sin descartar al momento, más allá de que hay medidas en curso, que alguna de estas dos personas también pueda estar involucrada como el autor material. Cuestiones que se mantienen en reserva para la audiencia serán expuestas en cuanto a la motivación y a la mecánica del hecho.